Hola, soy chef y grill master Marie Luigidi. Bienvenidos a la Beef Tamale Season de Canadavif. ¿Qué les parecería unas quesabirrias pero ahora en tamal? En esta ocasión vamos a utilizar una picaña canadiense AAA para hacer una deliciosa birria y después hacer estas quesabirrias tamal. Van a quedar increíblemente buenas. Para que nuestra birria quede con un sabor increíble, vamos a cortar unas piezas grandes de la picaña. Le quitamos exceso de grasa que pueda traer. Las vamos a preparar con sal y pimienta por todos lados y las vamos a llevar a fuego directo para sellarlas muy bien. No queremos coserlas totalmente, pero sí queremos darles un muy buen sellado. Ya que están selladas, nos llevamos nuestras piezas de picaña a una olla de presión o una de slow cooker y le vamos a poner cebolla, ajo, caldillo de tomate o jitomate, caldillo de chile guajillo, caldillo de chile pasilla y agua. Lo tapamos y lo llevamos a cocer a presión por 40 minutos o en el slow cooker toda la noche. Una vez que ya esté lista, separamos la carne, reservamos el caldo de birria y vamos a deshebrar muy bien toda esa picaña. Con el caldo de birria, hidrate la masa para los tamales y ahora sí empiezo a untar masa en nuestras hojas de maíz. Ponemos una generosa cantidad de birria y como esto es una quesa birria, obviamente no podemos olvidar ponerle suficiente queso. Ahora sí, envolvemos, cerramos, doblamos y seguimos preparando tamales hasta que nos acabemos toda nuestra masa y toda nuestra birria. Preparamos nuestra olla con la moneda de 5 pesos que nos ayuda a darnos cuenta que todavía tenemos agua. Ponemos agua, el fondo de la tamalera, acomodamos todos los tamales que hayamos hecho, los tapamos con hojas de maíz o una bolsa de plástico, los cocinamos por una hora o hasta que se despeguen muy bien de la hoja y ahora sí ya quedaron estos deliciosos tamales de quesadilla. Gracias por acompañarnos a un episodio más de la Víctor Maniciso de Canadá Víctor. Nos vemos en la siguiente receta.